Nos ha ido muy bien, arrancamos en el mes de mayo, porque bueno, yo venía de un viaje y arrancamos un poco tarde, medio así a la locura, pero bien, con muchos alumnos, retomaron los del año pasado, hemos ido 20 a lo largo de todo el año, entre niños en San Carlos Norte, adultos, adolescentes, tercera edad. Todos incluidos. Todos incluidos, la verdad que fue bastante variado, igual que el año pasado, así que eso nos pone muy contentos. ¿Y se retoma el año 2019? Sí, sí, la idea es continuar, arrancar quizás un poco antes, como es debido, en el mes de abril, con muchas ganas de abrir nuevos grupos, así que invitamos a todos los que quieran sumarse, más los que ya vienen del año pasado. Aquellos que quieran sumarse, ¿deben tener algún pequeño conocimiento del idioma o pueden empezar de cero? No es necesario. Lo que hicimos en realidad el año pasado, que yo tomé acá en San Carlos, fue hacer un diagnóstico de la gente que venía, que se inscribía, y en base a eso, ubicar los grupos y separar en distintos niveles. Este año se abrió un nuevo grupo de principiantes, el año que viene, ¿por qué no se puede abrir otro más? Además, el francés siempre es un idioma tan dulce para aprender, y aquí en San Carlos Norte, y en San Carlos, en la colonia que tiene tantos saboyanos de origen, se hace fuerte. Sí, es muy importante mantener las raíces, y aparte ni hablar que la cultura francesa saboyana, para que no se me enojen, es muy rica, muy interesante, así que no es para desperdiciarla. ¿La cantidad de concurrentes te parece adecuada? ¿Se necesitaría un poquito más? ¿Es suficiente con los que has tenido? No, yo creo que es un buen número. Igualmente, siempre las puertas están abiertas para la cantidad de alumnos que quieran llegar, que quieran aprender. Así que, así sea una persona, así sean diez, las clases continúan. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que están programando un viaje? Dicen, bueno, tengo un aniversario, quiero conocer la familia, tengo unos ahorros, quiero invertirlos y viajar a la tierra de mis abuelos. ¿Hay cursos de capacitación para quienes, hacerlo en corto tiempo, en cuatro meses, en seis meses? Y se puede planificar, se puede plantear algún curso intensivo de viajeros. Yo he dado clases particulares por fuera de la asociación, así que sí, es viable, es muy viable, pero bueno, todo depende de la gente que se acerque y que plantee su inquietud, y se puede ver cómo resolverlo. Y la última, ¿se dictan aquí siempre en la Asociación Saboyana? No, se dictan, bueno, sí, en San Carlos Norte, en la Asociación Saboyana, acá en la sede, y en San Carlos Centro, en el Club Central.